Hoy te explicamos la polémica de Nathaniel Mendez Lain, si has visto redes sociales sabrás que él estuvo preso por un día y lo que pasa es que en sus vacaciones en Mallorca, en España, que aquí podemos ver, es muy hermoso, en un restaurante cuando estaba con su esposa comiendo, pues una mujer le tomó video y como él creyó que era una especie de invasión a su privacidad, o por lo menos eso se sabe, pues bueno, él en este restaurante pues decidió pedirle su teléfono, quitárselo o algo así y pues lo acusaron de básicamente robar violencia porque hubo una especie de, bueno, no fue tan bonita la forma en la que se lo pidió pero bueno, él sintió que se le estaba violando su intimidad a él y a su esposa y pues bueno, las autoridades, bueno, después de que esta señora, no sabemos con qué fines lo quería filmar o algo así pues lo denunció, las autoridades en Mallorca pues lo aprendieron y su presidente pasó una noche en prisión y pues bueno, en Mallorca, pero se solucionó todo el asunto y pues él salió ya libre de, entonces no fue algo tan grave como se quiere hacer ver porque supuestamente había sido, según lo quieren hacer parecer, pues algunos medios pues demasiado grave y no era tal el asunto, sino que, según entendemos, pues él estaba sintiendo que su privacidad durante sus vacaciones en este hermoso lugar, pues estaba siendo, por así decirlo, vulnerada en cuanto a su intimidad y todo eso, porque lo estaba grabando, por qué lo está grabando esta mujer, no lo sabemos y pues bueno, pues ya Nathaniel Mendes Lines se reportó con su equipo, el de Rick County con el que ascendió a la segunda división del fútbol inglés y pues ya está entrenando, de hecho no comentó nada al respecto en sus redes sociales solo puso que él ya estaba de regreso a los entrenos, así que, pues bueno mi opinión personal es de que, pues bueno, no nos dejemos caer en este tipo de cuestiones de rumores y todo lo demás, y pues que la vida privada de los futbolistas, pues debería ser eso privada entonces, pero coméntanos, ¿qué opinas tú de la actitud de Mendes Lines? coméntanos si te gustó el video, dale like, comparte y nos vemos en la próxima